porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis yo les aseguro si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del deuteronomio en aquel tiempo habló moisés al pueblo y le dijo recuerda el camino que el señor tu dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de dios no sea que te olvides del señor tu dios que te sacó de egipto y de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible lleno de serpientes y alacranes que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres palabra de dios te alabamos señor al salmo 147 responderemos todos bendito sea el señor todos bendito sea el señor glorifica al señor jerusalén a dios ríndele honores israel él él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa todos bendito sea el señor él mantiene la paz en tus fronteras con su trigo mejor sacia tu hambre él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre veloz mente todos bendito sea el señor le muestra a jacob sus pensamientos sus normas y designios a israel no ha hecho nada igual con ningún pueblo ni le ha confiado a otro sus proyectos todos al salmo 26 responderemos todos hoy es señor mi voz y mis clamores todos hoy es señor mi voz y mis clamores el corazón me dice que te busque y buscándote estoy todos hoy es señor mi voz y mis clamores no rechaces con cólera a tu cólera a tu siervo tú eres mi cólera a tu siervo tú eres mi único auxilio no me abandones ni me dejes solo dios y salvador mío todos hoy es señor mi voz y mis clamores la bondad del señor espero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el señor confía todos hoy es señor mi voz y mis clamores dios les bendiga a todos ustedes queridos hermanos les saluda el padre jose gregorio medina damos gracias al padre marcos por permitirme también poder transmitir la palabra de dios en medio de su canal sean bienvenidos todos ustedes que están día a día a la escucha de la palabra de dios les saluda con mucho cariño el padre jose gregorio medina haciéndoles también una invitación con humildad y sencillez a buscar en youtube padre jose gregorio medina santa biblia hablada y animarse a escuchar todos los días un capítulo de la palabra de dios y su respectiva explicación deseas quien te ayude a entender la palabra de dios puedes buscar en youtube también de seguir animándonos en medio de este caminar de el evangelio del día el evangelio de hoy con el padre marcos galvis en este día que celebramos como iglesia el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo hemos escuchado estas hermosas lecturas con una secuencia maravillosa que nos ayuda también a entender que nos ayuda también a comprender y que nos ayuda a enamorarnos cada día más del sacramento de amor del sacramento que nos une al señor a través de su cuerpo y de su sangre que es el sacramento de la eucaristía que el señor nos dejó el día jueves santo antes de llegar a morir en la cruz la segunda lectura que es de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios nos va a hacer nuevamente esa invitación bonita y hermosa y también a que recordemos ese hecho importantísimo que es el día en que la eucaristía el día en que el orden sacerdotal tienen su fundamento y su inicio su institución hay que saber también que para que haya eucaristía tienen que haber sacerdotes y para que hayan sacerdotes tiene que haber la eucaristía por eso en esta primera carta del apóstol san pablo a los corintios dice lo siguiente hermanos el cáliz de la bendición con el que damos gracia no nos une a cristo por medio de su sangre ya nos está haciendo una interrogante también no nos une a cristo por medio de su sangre ese es el cáliz que el sacerdote presenta antes de la consagración cuando dice te presentamos señor este vino fruto de la vid del fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos porque esa presentación que se hace antes de la consagración tenemos que ir a buscar en el libro del génesis yo te invito a buscar en el libro del génesis capítulo 14 versículo 18 si quieres lo leemos desde el 17 desde el versículo 17 se lo vuelvo a repetir libro del génesis capítulo 14 versículo 17 en adelante y dice así a su regreso después de batir a que dor la omer y a los reyes que con él estaban le salió al encuentro el rey de sodoma en el valle de sabed o sea el valle del rey entonces melquiseded rey de salen presentó pan y vino pues era sacerdote del dios altísimo para poder presentar pan y vino es que se tiene que tener el sacerdocio y ese sacerdocio nada más y nada menos que del dios altísimo por eso antes de la consagración que el sacerdote impone las manos sobre la ofrenda del pan y del vino para que se transformen en el cuerpo y la sangre de cristo tiene que haber una presentación y esa presentación se toma como melquiseded lo hizo en lo que acabamos de escuchar génesis capítulo 14 versículo 18 entonces melquiseded rey de salen presentó pan y vino presentó el sacerdote invita antes de la consagración en la misa en la eucaristía a que juntos con el pan y el vino tú también presentes tu vida tú también presentes tu familia tú también presentes tu trabajo presente tu necesidad presentes todo lo que pasa en tu día a día y le bendico así al presentar melquiseded pan y vino porque era sacerdote del dios altísimo ofreció inmediatamente una bendición a quien se la ofreció a abran y le digo bendito sea abran abran del dios altísimo ¿por qué? porque al ofrecer pan y al ofrecer vino también viene una bendición especial sobre cada persona que juntamente al presentarse esta sufrenda presenta su vida presenta su familia presenta todo y dios inmediatamente da una bendición sobre esas personas por eso al escuchar la primera carta del apóstol san pablo a los corintios pues nos recuerda ese hecho importante de cuando melquiseded ofreció pan y vino porque era sacerdote del dios altísimo y esta lectura de la carta del apóstol san pablo a los corintios nos va a decir también ¿y el pan que partimos no nos une a cristo por medio de su cuerpo? claro que sí nos une también porque él nos va a decir también que tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes ese cuerpo se entrega por ti y por mí se entregó y se sigue entregando en cada eucaristía en la cual se celebra sobre la paz de la tierra por ti y por mí ¿no nos une a cristo? nos pregunta el apóstol claro que sí nos une a cristo ¿por qué? porque somos partícipes de esa eucaristía estamos también con el corazón bien dispuesto para comprender para saborear para dejar que la fe nos una a ese misterio tan grande de poder transformar el pan en carne y el vino en sangre por medio de la fe se logra dar este hecho importantísimo porque nos une a cristo nos llega a estar compenetrados con la persona de Jesús de Nazaret con la persona de Cristo el Señor la secuencia también nos va a decir lo siguiente el pan que del cielo baja es comida de viajeros es un pan para los hijos no hay que tirarlo a los perros ¿por qué? porque es sagrado porque es el maná que dio Dios al pueblo de Israel en el desierto pero Jesús va a decir el maná que comieron sus padres pero murieron yo le voy a dar el verdadero maná yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan no morirá para siempre que bendición que alegría que entusiasmo que manifestación de amor nos da Dios en este día a nosotros que el mismo Jesús diga yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan el que coma hay que acercarnos a comer el pan de la Eucaristía pero hay que tener cuidado ¿por qué? porque no todos lo van a comer hay personas que viven en unión ilegítima que viven amancebados que viven en concubinato y no pueden acercarse a comer la Eucaristía ¿por qué? porque están viviendo un pecado la invitación que hace el Señor es a recibir su cuerpo a recibir su sangre pero mediante el sacramento del matrimonio anímate a casarte anímate a decirle a tu esposo y a tu esposa vamos a comulgar pero antes de eso vamos a casarnos para que ese día sintamos la alegría inmensa de recibir al Señor en su cuerpo y en su sangre para recibir bendiciones de parte de Dios anímate no tengas miedo de poderlo realizar de poder tener esa iniciativa de acercarte a degustar el manjar sustancioso del cuerpo y de la sangre del Señor que manjar hermoso que manjar sustancioso y te invito en este momento a que le des gracias a Dios por dejarnos la Eucaristía a que le des gracias a Dios por dejarnos ese sacramento de amor ese sacramento en el cual nos acercamos y nos postramos ante Él porque es la presencia viva de Dios en el pan consagrado y en el vino consagrado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo te invito también a dar gracias a Dios por los sacerdotes porque a través de ellos se hace posible la Eucaristía porque a través de ellos Dios se hace presente para consagrar el pan y en el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo dale gracias a Dios por tu sacerdote dale gracias a Dios por el sacerdote que te dio por primera vez a comer el cuerpo y la sangre de Cristo dale gracias a Dios por Él porque a través de Él puedes acercarte a degustar ese manjar sustancioso de la Eucaristía dale gracias a Dios por Él tenemos el cuerpo tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se hace presente en cada Eucaristía ese sacramento de amor por eso tenemos que vivirlo a plenitud vive la Eucaristía a plenitud cada momento cada instante prepárate cuando vayas a la Eucaristía prepara tu vida prepara tu alma y cuando llegues y el sacerdote diga te invito a presentar ante el altar del Señor tu vida tú vas a presentar tu vida que está dispuesta para subir a la presencia del Señor para unirse a Cristo en ese momento por eso es bonito la Eucaristía es hermosa y hay que vivir la plenitud hay que vivirla con una humildad y una sencillez grande tú que te puedes acercar a la Eucaristía que puede vivir el sacramento de la Eucaristía tú que ya puedes ir a la iglesia y que el sacerdote ya ofrece de la Eucaristía y que te puedes empezar a degustar este manjar sustancioso empieza a vivirlo a plenitud vívelo más que antes entrégate más que nunca a este sacramento de amor ¿por qué? porque tienes la dicha de empezar a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vívelo a plenitud entrégate por completo y que el Señor te ayude a seguir adelante Isaad de la Inocente es figura de este pan con el cordero de Pascua y el misterioso Maná nos habla de esa presencia de la Eucaristía como se iba a ofrecer Isaad se ofreció Jesús es el cordero de Pascua el día la noche de Pascua tomando el pan se lo dio a sus discípulos tomando la copa de vino se lo dio a sus discípulos y les dijo hagan esto en memoria mía y el misterioso Maná que Dios le enviaba al pueblo de Israel pero que ellos morían igualmente comían pero cuando les llegaba la hora de morir morían pero Jesús dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan no morirá para siempre sigue viviendo para la presencia del Señor ten compasión de nosotros buen pastor pan verdadero apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo tú lo puedes y sabes pastor de ovecas divino concédenos en el cielo gozar de la herencia contigo porque nos lleva también a comprender ese misterio tan grande de la eucaristía y el evangelio de San Juan en su capítulo 6 versículo 51 al 58 que te invito a buscar en tu biblia evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 51 hasta el 58 y dice así en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre que dice Jesús yo soy ese nombre con el cual se presentó también Dios ante quien ante Moisés cuando Moisés le dijo a Dios le dijo cuando vaya al faraón y me pregunte de parte de quien vengo que nombre le voy a dar y Dios le respondió le vas a decir yo soy porque porque es lo mismo que se apropia el hijo de Dios porque es Dios en persona para decir yo soy y quien es el pan vivo que ha bajado del cielo ese pan hermoso ese pan majestuoso que ha bajado del cielo para hacerse presente y quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos para quedarse para que lo podamos degustar para que lo podamos saborear el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida para que el señor se quedó en la eucaristía para que el señor dijo yo soy el pan vivo bajado del cielo para que el señor también dijo y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que se entregó es la gran interrogante que pueden hacer algunos cuál es el motivo para que se entregó y para que le digo a sus discípulos este es el pan este es el vino esta es mi carne y esta es mi sangre para que se lo digo para que el mundo tenga vida para que tú tengas vida para que tú sigas viviendo para que tú puedas tener un encuentro más cercano con dios a través de la eucaristía para que tú puedas ver y sentir la presencia de dios en el pan consagrado en el cuerpo y del vino que se consagra en la sangre de nuestro señor jesucristo para que tú tengas vida para eso el señor nos ha dejado la eucaristía para que el mundo tenga vida es decir para que tú tengas vida y la tengas en abundancia entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne ya empieza también una mala manera de interpretar la palabra de dios que dijeron los judíos ajá tú dices que eres el pan vivo que ha bajado del cielo tú dices que vas a dar tu carne para que el mundo tenga vida cómo va a ser esto cómo puede éste darnos a comer su carne jesús le dijo yo les aseguro si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes por eso te hago la invitación a ti hombre y mujer que todavía no te has acercado al sacramento del matrimonio anímate a acercarte al sacramento del matrimonio anímate a casarte para que para que puedas acercarte a comer el cuerpo y a beber la sangre de nuestro señor jesucristo para que sigan teniendo vida en medio de ustedes por eso qué bonita interpretación podemos tener de la palabra de dios y te hago la invitación a ti que me estás escuchando a ti que estás en medio del canal de el padre marco del evangelio de hoy primero te doy las gracias por dedicar tiempo a la palabra de dios segundo te animo a seguir adelante tercero te hago una invitación a buscar en youtube padre jose gregorio medina santa biblia hablada para que leamos la palabra de dios capítulo a capítulo todos los días un capítulo diario ya hemos pasado por los evangelios ya terminamos el libro del génesis estamos en el libro del éxodo en este bello caminar de todo lo que pasó para poder llegar a la tierra prometida el pueblo de israel anímate no tengas miedo de ir a buscar en youtube padre jose gregorio medina y animarnos a leer cada día todos los días capítulo a capítulo la palabra de dios esa palabra que también nos va a decir el prólogo del evangelio de san juan que se hizo carne y habitó en medio de nosotros esa palabra que jesús le dirige también a estas personas que quieren desvirtuar el mensaje de dios porque es que hay muchas personas que desvirtúan el mensaje de dios hay muchas personas que no creen en la eucaristía hay muchas personas que le tienen rabia a la eucaristía hay muchas personas que se mofan de la eucaristía hay muchas personas que se burlan de la eucaristía así como estos judíos que le decían cómo puede éste darnos a comer su sangre muchas personas dicen pero en ese pedazo de pan que va a estar el cuerpo de cristo en ese poco de vino que va a estar la sangre de cristo si el sacerdote es un hombre mortal igual que nosotros es un pecador y hasta más que nosotros cómo va a transformar cómo se va a convertir eso en cuerpo y en sangre pero déjame decirle que el señor le respondió a estos judíos con unas palabras certeras y contundentes y les digo así yo les aseguro si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes cómo les queda esta respuesta a los que hacen tantas preguntas a los que no creen en la eucaristía a los que no creen en el sacramento de amor a los que no creen en ese sacramento donde el señor se ha quedado cómo les queda ante tal respuesta hermosa de dios de jesús yo les aseguro escucha bien yo les aseguro si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes les digo el señor el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna el que come tú que estás rehusándote a comer la sangre a comer el cuerpo del señor tú que te estás rehusando a beber la sangre del señor porque no crees en la eucaristía escucha atentamente lo siguiente el que come escucha lo que el señor te quiere manifestar en este día qué bonito qué hermoso el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día qué va a pasar nos va a resucitar el señor en el último día presta oído a esto que el señor también dijo mi carne es verdadera comida esa comida que nos abre también las puertas del cielo esa comida que la carne que la eucaristía que nos invita a ser humildes cada día más porque hay personas que pasan a comulgar y no cambian que están recibiendo será que lo hacen por una tradición será que lo hacen para que la gente diga qué pasa a comulgar porque comulgas tú porque pasas tú a recibir el cuerpo y la sangre del señor escucha bien lo que nos quiere decir el señor en este día mi carne es verdadera comida que es la eucaristía la verdadera comida de quien del señor y mi sangre es la verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre escucha esto también prista oído y como dice el padre marcos oído al tambor para esto que es impresionante para que tú nunca lo olvides y lo tengas presente todos los días y en cada eucaristía el que come el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él donde vamos a permanecer en el señor pero tú que pasas a comulgar hay que cambiar hay que dejar ese hombre viejo como dice el apóstol hay que transformarnos en una persona nueva porque la eucaristía nos renueva de día en día la eucaristía nos motiva a seguir adelante la eucaristía nos da fuerza para el viaje ¿cuál viaje? este en que estamos en medio del mundo por eso decía la secuencia no hay que tirarlo a los perros sino que el pan es para los hijos y esa es la entrega del señor que tú tienes que prestar oído que tú tienes que tener un oído bien dispuesto a la palabra de Dios si comes mi cuerpo comes mi carne y bebes mi sangre permaneces en mí y qué más dice Jesús y yo en él es decir que al pasar a recibir la eucaristía al pasar a comulgar Dios va a vivir en medio de ti tienes que ser digno como dice también en la eucaristía señor no soy digno de que entres en mi casa Dios viene a vivir contigo Dios viene a hacerse uno contigo como tienes tu casa como tienes tu cuerpo como tienes tu alma como tienes tu corazón no pierda la oportunidad de preparar tu vida no pierda la oportunidad de dejar que el señor viva en medio de ti y qué maravilloso qué hermoso que el señor se haga uno con nosotros a través del sacramento de la eucaristía como el padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él así también el que me come vivirá por mí este es el pan que ha vacado del cielo no es como el maná que comieron sus padres pues murieron el que come de este pan vivirá para siempre qué te dice el señor el que come de este pan vivirá para siempre y vamos a buscar en el mismo evangelio de san juan capítulo capítulo 13 en adelante como el señor nos va a manifestar también su entrega y su amor manifestándonos también en medio de la cena de pascua en medio de la última cena como le deja la eucaristía también a sus discípulos que es la manifestación también del servicio que debemos tener para con nuestros hermanos la eucaristía nos invita también a ser humildes nos invita a ser sencillo nos invita a tener un corazón bien dispuesto para recibir al señor en la eucaristía no te quedes atrás no te quedes a un lado del camino anímate a buscar al señor anímate a abrirle tu corazón a la eucaristía ese sacramento de amor sacramento vivo y como dice el mismo Jesús para que tengamos vida en abundancia esa vida esa vida que nos invita a tener el señor a través de acercarnos a degustar su cuerpo y a degustar su sangre que nos ha y nos da vida y nos da vida en abundancia el evangelio de san marcos en el capítulo 14 versículo 22 dice lo siguiente mientras estaban comiendo tomó pan lo bendijo lo partió se lo dio y dijo tomad este es mi cuerpo tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó y bebieron todos de ella y les dijo esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vi hasta el día en que lo beban de nuevo en el reino de dios que nos dejó el señor la institución de la eucaristía en este día en que celebramos el corpus christi el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo ánimo no tengas miedo acerquémonos ahora con mayor entusiasmo acerquémonos ahora con mayor disposición acerquémonos ahora con mayor humildad a tener ese encuentro con jesús eucaristía en este día domingo en este día en que entramos de lleno para poder comprender para poder animarnos para poder sentir esa presencia de dios y dile al señor en este día gracias señor por quedarte en la eucaristía gracias señor por los sacerdotes y te invito a orar por tu sacerdote te invito a apoyar a tu sacerdote porque a través del sacerdote se hace presente jesús en la eucaristía y por la eucaristía hay sacerdote dale gracias a dios por tu sacerdote que dios te bendiga que dios te acompañe les saluda el padre jose gregorio medina y les tengo una invitación bonita deseas leer la palabra de dios deseas tener ese encuentro personal a través de la palabra con el señor deseas que alguien te ayude a entender la palabra de dios te invito a buscar en youtube padre jose gregorio medina santa biblia hablada y animémonos a entrar en ese caminar hermoso de la palabra de dios que dios te bendiga que dios te acompañe que dios sea tu bendición en este día y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón dios les bendiga hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video de la campanita de la campanita Gracias.